The Wild Project Te quiero preguntar un poco por ti, por tu trayectoria, hasta llegar donde estás ahora, así un poco resumidamente, cuéntanos. Bien, soy argentino, como se notará por el acento. Empecé estudiando física, empecé estudiando ingeniería electrónica en realidad, en Venezuela, que viví unos años en la época de la dictadura argentina, luego volví a Argentina, seguí con ingeniería electrónica, seguí persistiendo en el error, hasta que me di cuenta. ¿Llegaste a terminarla? No llegué a terminarla, en cuarto año, de repente... ¿En el cuarto año de cuatro? No, de seis. Ah, vale. Bueno, bueno. Pero justamente era cuando empezaban a existir la posibilidad de hacer trabajos de verano en empresas, entonces todos mis compañeros estaban, yo era un buen alumno, entonces todos decían, bueno, este verano, ¿qué vas a hacer? Y yo decía, a ver, lo último que me interesa a mí en la vida, quizás, no sé si lo último, pero está entre las últimas cosas, es trabajar en una empresa, ya no en verano, en cualquier momento del año. Bueno, yo tenía, escribía también en aquella época y tenía un espíritu bastante bohemio y me parecía una pesadilla imaginarme algún día con traje, corbata, horario, jefes, entonces me di cuenta que la ingeniería no era para mí. Sí, y por suerte existió un instituto en el sur de Argentina, de física, en el cual no se entra en primero, sino se entra en tercero. Sí, porque la idea es un instituto en el que entra solo gente becada. Ah, vale. No, gente becada, digamos, entonces la idea es como Bariloche está muy lejos, es caro y además todo el mundo que entra entra becado. No quieren alumnos que recién empiezan por si resulta que luego se arrepienten. Claro. Entonces te toman un examen en tercero y si, bueno, y eligen a 15 personas en física, hay más de una carrera. Tú hiciste un examen de tercero directamente, tercero de física. Claro, hiciste el examen, no, es un examen de selectividad, digamos, para ese instituto. De un cierto nivel, entiendo. De un cierto nivel, sí, sí, de un cierto nivel. Lo curioso es que como yo tampoco estaba muy seguro, fui a del examen como quien va, o sea... Ah, sin preparación. Sin preparación de ningún tipo. O sea, dije, y a ver esto qué es, entré y de repente de la noche a la mañana me vi con una beca para irme a estudiar otra carrera al sur de Argentina y dije, sí, por lo menos tengo que probar esto. ¿Está tan al sur hacia la Patagonia o no llega tan para abajo? Es la Patagonia, es la Patagonia. O sea, que es un calor impresionante, ¿no? Pero no es tan al sur, no es tan al sur, o sea, es la Patagonia, pero Argentina es tan grande en latitudes que en realidad todavía te quedan 2.000 kilómetros para abajo. ¡Bof! Madre mía, Argentina. Pero sí, en invierno hace frío. Tiene pinta. Hace frío. Pero tampoco es tan terrible, o sea, yo después estuve en Boston, donde la temperatura de 20 grados bajo cero durante 4 meses seguidos no la tienes en Bariloche. En Bariloche nieva 2-3 días por año, o bueno, que sea poco. Bueno, aún es aguantable. Es aguantable. En Boston, en Harvard, ¿no? Quería contarles que estuviste en Harvard. Normal que luego otros días estén estudiando en casa, ¿no? Porque para aguantar 20 grados bajo cero... Bueno, a ver, en Estados Unidos, como tienen que vivir en esas condiciones, la verdad que están... A mí me impresionó mucho lo bien preparados que están para vivir en esas condiciones. Todas las manzanas de la ciudad, todos los vecinos, no sé cómo se organizan, pero tienen sal para limpiar las carreteras en caso de nieve, que ocurre muy frecuentemente. Y realmente muy pocas veces vi en Boston y la zona, digamos, de Harvard, pero en cualquier lugar que me moví en Boston, vi las calles tapadas. Había en los costados nieve, 2 metros de nieve, pero la carretera estaba impecable para poder circular. Así que la verdad que funciona muy bien en condiciones en las cuales en cualquier país, en Argentina, con mucha menos nieve que esa, se suspendería todo. Y aquí ya lo has visto, está lloviendo un poco y parece esto el apocalipsis. Cuatro gotas, ¿eh? Por favor, vamos a centrarnos, que hay gente con 20 grados menos cero sacándose doctorados de física. Pido por favor. Volvemos, estás en el sur de Argentina. Bueno, estudié en el sur de Argentina y saqué física, pero además tomé, cuando me fui para allá, una de las decisiones que tomé, además con claridad, que no muchas veces en la vida he tenido esta claridad para tomar decisiones, así que no voy a cambiar, es que yo no solo quiero hacer física, sino que quiero hacer física teórica. O sea, quiero algo que lo más alejado posible de la praxis, de lo pragmático, de lo que tenga aplicaciones. Quiero justamente entregarme a lo que a mí me gusta, que es el mundo de las ideas. Y entonces, bueno, hacia allí me fui y hacia allí sigo hasta el día de hoy. Hice la carrera allí, el doctorado luego en La Plata, que es una ciudad grande que está cerca de Buenos Aires, donde hay un grupo grande de física, y luego empezó los periodos de postdoctorado, que es un nombre que yo creo que la gente que no conoce la carrera académica cree que es que uno vuelve a estudiar, pero no, son en realidad trabajos de un par de años, dos, tres años. Investigaciones. Trabajos de investigación de dos, tres años, no siempre bien pagos. O sea, es un momento de mucha competencia en el cual uno tiene que sobrevivir, básicamente para algún día aspirar a llegar a ser profesor en alguna universidad. Es donde casi todo el mundo termina dejando, porque la verdad es que es muy dura la competencia, uno está compitiendo, además, en mi campo realmente es internacional. O sea, tú a cualquier beca que te presentas, hay 500 personas de todos lados del mundo. Entonces, bueno, fui a Santiago de Compostela como primer destino, que es donde estoy ahora. Acabé luego volviendo más tarde. Y luego estuve en Harvard en mi segundo postdoc. Volví a Argentina, con un puesto en principio ya permanente para quedarme en Argentina. Y a las dos meses de llegar vino el famoso Corralito, que los más jóvenes de Ken Subog, entre los que te siguen, no sé cuántos se acuerdan de lo que fue, pero fue básicamente... Si uno lo cuenta, yo creo que la gente no te lo cree. No, eso es surrealista. Fue algo así como si un país quebrara. Pero quebrara... Yo recuerdo la sensación de que la duda es si iba a seguir existiendo el país. Porque básicamente el país se quedó sin dinero, no tiene más dinero, nadie le va a prestar dinero. Y está todo quebrado. Entonces, bueno, lo que ocurrió luego es que después de varios meses de mucha angustia, el país empezó a reemerger de alguna manera. Es un país muy rico, muy grande y con muy poca población. Pero yo ya había tomado la decisión de... Bueno, fue para mí un periodo muy difícil porque la moneda se devaluó gravemente. Yo tenía familia con dos hijos. Imposible darles de comer, básicamente. Entonces, tenía que empezar a viajar. A Portugal primero, luego a Chile. Y en medio de todo esto, yo mantenía el contacto con España y seguía presentándome a cosas que aparecían aquí en España. Y de repente me entero que me salió una Ramón y Cajal. Es un programa que tiene España con becas de cinco años. Para ir a Santiago de Compostela, a la que mi esposa también le salió al poco tiempo algo similar. Qué bueno. Y entonces dijimos, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a Santiago y hacemos nuestra vida allí. Y a partir de allí, bueno, luego conseguí la plaza y entonces estoy en Santiago desde el año 2005. Corralito, ¿eh? Yo lo que... Claro, yo no lo viví. Yo era muy pequeñito. Pero sí, claro, luego vas investigando. Hay gente que conozco de Argentina y todo. Y es la sensación de tener dinero en el banco que no sabes ya si es tuyo. Te imagínate tener ahí, pues yo qué sé, para ponerlo en fácil, ¿no? En dólares incluso. Pues tienes ahí 500.000 dólares toda tu vida, tal. Y de repente ese dinero ya no te puede asegurar de que lo puedes recuperar. No. Entre muchas otras cosas. Incluso es peor de lo que tú estás diciendo porque no solo no lo puedes sacar el dinero, sino que además, bueno, primero, si lo tenías en dólares, o sea, yo creo que a la gente que le cuesta, fuera de Argentina, le cuesta comprender un país cuya moneda mañana vale menos que hoy, pasado vale menos, y que entonces tú guardarla en un cajón es la peor decisión que puedes tomar porque dentro de un año puede ocurrir. O sea, hoy en día yo acabo de venir de Argentina y el billete creo que de mayor valoración en Argentina ahora es de 1.000 pesos que hoy son menos de 5 euros. 1.000 pesos hace 20 años eran 1.000 euros, para darte una idea. Entonces tú imagínate que descubres que tus abuelos te guardaron, no sé, 20.000 pesos en aquel momento, que era un montón de dinero. Claro. Y te encuentras ahora con el regalo, con el sobre. Y que se diga ahora de los bitcoins. Eso sí que es una devaluación de la divisa.